Yo, Eugenio Derbez, gerente general de LOL, me encargaré de garantizar que el reclutamiento de personal sea... despiadado. Señorita Tere, ¿quién trajo a su hijo al trabajo? Ya se coló a mi oficina. No me traguen chamacos a la oficina, por favor. Hola, nena, ¿qué haces aquí? Hola, buenas tardes, vengo a la oferta de trabajo. Había una vacante y estoy interesada. Ah, ah, ah. Póngase de pie, por favor. Es que yo estoy de pie, señor. No, ya en serio, en serio. Póngase de pie para que la vea. Mucho gusto, así me llamo. Póngase de pie. No, la vea. ¿Ya me podré sentar? Sí, sí, por favor. Gracias. Ay, caray, sabe que es que casi no la veo. Híjole, ¿y por qué no me ponen unos cojines? No, no, no me ven a acusar de acoso laboral. No, no, mejor le pongo unas enciclopedias. Bueno, sí, bueno, sí. Déjeme ver dónde hay. Ah, ya, mire, unos folders. Ándale, ándale, lo que sea. Sí, nada más, no. Oiga, ¿me lo podré llevar para reciclarlo después? Sí, 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 si quieres, sí. Bien, ahora sí comencemos la entrevista. Les recuerdo que la convocatoria es para mayores de edad. Es que sí soy mayor de edad. ¿Ah, sí? Sí, quisiera ver mis papeles. Sí, a ver. ¿En serio eres mayor de edad? Sí, de verdad. Pero apenas te pusieron brackets. Mire, en el barrio te ponen los brackets después de los 25 hasta cuando tú ya los puedes pagar. Espero que no me estés engañando, ¿eh? Aquí nada de cachirules. No, ¿qué pasó? En el barrio no se acostumbra a eso, señor. A ver, ¿por qué estás interesada en ser parte de LOL? Pues, más que nada, me informé por ahí que la paga es muy buena. Pues, traigo el tratamiento de brackets, ¿no? Entonces, no me gustaría dejarlo en completo y que queden chuecos como mi columna. Interesada para pagar sus brackets, ¿verdad? Ajá. Menciona tus tres cualidades como comediante más destacadas y ¿cuál es tu peor defecto? Pues, fíjese que yo soy muy honesta, ¿no? Entonces, en el show la gente se da cuenta de eso. También siento que conectamos muy bien a la hora de estar haciendo el show y sobre todo al final armamos unos cumbiones y unas aguas locas bien chidas. Lo malo es que siento que es como mi defecto, es que uno que es de barrio a veces tiene lenguaje muy colorido y a veces no entienden. ¿Lenguaje colorido? O sea, ¿habla de colores en sus rutinas? No, 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 no. Lo que pasa es que uno de barrio luego sale como, cámara, hijo de eso, y luego no entienden. No, pues yo tampoco. Híjole. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. ¿Puedes compartirme tu trayectoria en televisión? Claro que sí, maestro. Mire, yo saliendo a los comediantes, tengo dos participaciones en Comedy Central y también soy parte de La Culpa es de la Malinche. Y en el noticiero de la noche también. Ah, ¿dando el clima? No, 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 no. Lo que pasa es que una vez mi vecina y yo nos peleamos, entonces otra vecina lo grabó y lo subió al TikTok, nos hicimos virales y ya estábamos saliendo en todos los noticieros. Continuemos. En la vacante a la que te postulas es de suma importancia la asistencia y puntualidad. ¿Tendrías algún impedimento para llegar a tiempo desde tu domicilio? No, no se preocupe por eso, porque yo ya hablé con mi tía que vive de hecho aquí a la vuelta y ella me dijo, si te contratan no te preocupes, mi hija, aquí te puedes venir a dormir todas las noches. Entonces usted de eso ni se preocupe, yo tempranito. ¿Por qué defines como tu mayor fortaleza que tu barrio te respalda? Ay, pues porque el barrio no, o sea, el barrio nunca falla, ¿no? Y aparte yo no solo hablo de mis fans, ¿no? También hablo de mi familia, ¿no? De mi boyfriend, de mi perrito. ¿De tu qué? Mi boyfriend. ¿Tú qué? Mi chacalito, pues. Ah, tienes una mascota. No, 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 mi novio, mi novio. ¿Eres novio de tu mascota? Ay, señor. No, tengo novio, pero de cariño le digo mi chacalito. Ah, ah, tu novio es el chacalito. Sí, entonces... No es que te estés tirando un chacal. Eso es información confidencial, señor. Pero, este, pero por eso digo que mi barrio me respalda, porque aunque no vaya mi público, mi mamá, mi novio, nunca fallan, siempre están ahí en el show. Por eso el barrio te respalda. O sea que el barrio es tu familia, digamos. El barrio es todo el que quiera estar al lado de mí, apoyando, firme. ¿Firme? ¿Tienen que estar firmes? Pues sí, sí tiene que haber firmeza en el apoyo, porque si no, pues ahí se ve, o sea, uno se da cuenta cuando te apoyan y cuando no. Me gusta, me gusta, porque eres... Mira, eso que me dijiste de que andas con el chacal, ¿no? Tú puedes ser como Sofilia Niño de Rivera. Ahora, ¿qué pasó? Eres como, me gusta, me gusta, es un buen nombre. Ya nos llevamos así, patrón. ¿Consideras que el ambiente del stand-up en México es un medio de difícil acceso? Pues no, no, o sea, nomás llegas al lugar y te subes al escenario. Bueno, en mi caso, tengo que tomar el metro, luego un camión, luego llego al lugar y luego ya me subo. Muy bien. Eh, si llegas a ser una de las finalistas, ¿estarías de acuerdo en que si se declara empate, compartir el premio? Pues fíjese que yo no tengo bronca, o sea, he compartido el cuarto con mis papás y mi hermano toda mi vida, pero la temporada pasada vi que hubo un empate. O sea, yo no tengo problemas, pero ya hay que romper la tradición, ¿no, maestro? Ya. De acuerdo, de acuerdo. Respuesta honesta, la verdad. Te tendré en especial consideración. Muchas gracias, maestro. Seguimos en contacto. Al pendiente. Gracias. 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 Oiga, aquí aprovechando que estoy aquí, no sé si me daría permiso de vender mis productos por catálogo, aquí los traigo. ¿Vender tus productos? Sí. ¿Por catálogo? Sí. ¿Aquí en la oficina? Sí, ahí, si toda la gente compra. Aparte, traigo unos perfumes en la oferta. ¿Quieres verlos? Ah, caray, eso sí me interesa. Vea, traigo unos perfumes en mi... ¿De cuánto es la oferta? De 20%. ¿Qué? Pues cuesta 120, hágale el 20%, ¿cuánto le queda? A ver. No, pues, yo te reprobé matemáticas, pero esto soy comediante. Oiga, este le queda para su niña, mire, este está re bueno. Bueno, quédese con la bolsa si quiere, chéquelo ahí sin compromiso ni nada. No, ya estás como los que te ofrecen la rosa gratis y luego te la dan y luego, no, no, tómela. No, no, pero chéquelo con confianza, se lo prueba aquí, luego le da el llegue y, este, y a ver, ahí me dice usted, ¿cuál le gusta? Pero, pero, este, voy a estar esperando su llamada, ¿eh? Sí, sí. Gracias, pero sí me llama. Sí, 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 sí. No sea así, sí me llama. No, sí, 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 sí. Vale. ¿De verdad me llama? Espera mi... Va, va, va. Y si no me llama, chingue a su... Ah, ¿verdad que dijo? Ah, ¿qué pasó? Es mi chupitos. Es mi mamá. Ah, ha, 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 ha.